Los últimos problemas en el sector salud a causa de la falta de personal médico en el Hospital Regional de Cajamarca ha generado gran polémica. Jorge Vergara pio brindó su opinión respecto al tema, responsabilizando de manera directa al gobierno regional, calificando su trabajo como ineficiente por este y otros temas, pues según Vergara es el segundo gobierno del MAS y no ha hecho nada por la región. Bueno, estamos ya en el segundo periodo de esta administración regional y definitivamente yo creo que los resultados no son los más halagadores, definitivamente tienen que cumplir sus promesas de los hospitales de Cajabamba, los hospitales de Jaén, los hospitales de Chota y mejorar el Hospital Regional de Cajamarca que a la fecha está colapsando, como lo ha dicho el propio director Tito Urquiaga, está colapsando nuestro hospital regional y eso creo que no debemos permitirlo y debemos solicitar el apoyo de todos para que haya recursos, se contrate a médicos y haya pues la capacidad de gestión necesaria. Jorge Vergara aseveró también que espera que los electos congresistas por Cajamarca trabajen unidos por el bien de la región. Indudablemente que en primer lugar que se evite pues un trabajo monopólico en el Congreso, son en este momento 73 congresistas, definitivamente van a tener una fuerza política muy grande, entonces yo creo que deben dar espacios a que las minorías también opinen y participen en las diversas comisiones de trabajo, etc. No se debe repetir esta situación por cuanto los seis congresistas actuales en general como grupo han tenido una labor, digamos, muy opaca. Esperamos que la gestión nueva sea mejor, definitivamente. Gracias. 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 Gracias.